Y en un momento donde los estados en Europa son estados fallidos, que son incapaces de dar respuesta a las grandes cuestiones, como es que haya recursos para hacer grandes infraestructuras como estas, pero en cambio tengamos a miles de familias pasando hambre o siendo desahuciadas. Ese absurdo, o ese absurdo que es tener a miles de personas en nuestras fronteras, ahogándose en nuestro mar, y que el dinero de nuestra Europa se destine a blindar esas fronteras, haciéndonos enrojecer de vergüenza, ahí se demuestra que los estados no están a la altura.